Lewis Hamilton ha tenido que pelear y mucho, incluso con un coche que no sabíamos si iba a poder llegar a meta con un alerón delantero destrozado, pero al final Lewis Hamilton merecidísimamente cruzaba la línea de meta de este circuito urbano de Lleda en primera posición y daba un estocazo al Mundial, igualando a puntos a Max Verstappen, que se ha tenido que conformar con la segunda posición. Max Verstappen analizaremos su carrera porque ha visto cómo tenía golpes de fortuna, pero luego también hemos visto gestos, quizás vamos a analizarlo absolutamente todo, un tanto antideportivo, un tanto demasiado agresivo del piloto holandés que se ha visto contra la cuerda y no sabemos si le ha podido la presión o qué le ha pasado a Max Verstappen por la cabeza, pero analizaremos su carrera porque ha sido extremadamente agresivo con Lewis Hamilton. Segundo, Max Verstappen, como digo, igualados los dos a punto para la última prueba del Mundial y analizaremos, por supuesto, un incidente que hace que este gran premio no se haya terminado aún. Ahí tenemos a Lewis Hamilton cuando se supone que Max Verstappen le iba a dejar pasar, porque tenía que dejarlo pasar, y Max Verstappen frena. Van a ver una cámara que ha captado nuestra redacción en la que Max Verstappen pone tercera en esa zona de alta velocidad. Yo estoy un poco de bajón, el gran premio ha sido espectacular, la última carrera va a ser la leche, están los dos igualados a puntos, pero la actitud de Verstappen, que es un tipo que admiro, que creo que tiene un talento impresionante, no tengo claro quién de los dos es mejor, hoy creo que deportivamente me ha sorprendido para mal. No sé lo que va a pasar en la investigación y lo que verán los comisarios y lo que decidirán los comisarios. Si los comisarios ven lo que presuntamente hemos visto casi todos, ostras, es muy sucio, es una jugada muy sucia que da mucho bajón. Y vale, yo sé que ahora hay una... está todo el mundo dividido, los que quieren a Max Verstappen, los seguidores de Lewis Hamilton, todo esto como en la política, da igual lo que haga la derecha o la izquierda, si tú estás en uno de los bandos, todo lo apruebas. Pero yo creo que en el deporte no debemos aprobarlo todo. Ya desde ayer, Pedro, Max Verstappen se veía contra las cuerdas y en esta carrera quizás la falta de experiencia al jugarse un mundial, no sé si le ha podido pasar una mala pasada. Yo creo que ha sido demasiado agresivo en muchísimas acciones que al final es que no podía ser. Lo que me ha sorprendido es, viendo la repetición, sí que puedo llegar a entender que no ha hecho un break test, que simplemente ha hecho una pésima maniobra para dejar pasar a Hamilton, puede ser, pero es que cuando luego ha intentado, ya ha hecho la buena para dejarle pasar, ha hecho una maniobra que no tiene sentido, así no se deja pasar a otro, no es dejarle que esté un metro delante y luego le vuelva a pasar, no es eso, es dejar pasar a la posición. Yo te digo que tenemos una imagen en la que se ve el volante de Verstappen y tiene tercera, no sé si eso es una zona para ir en tercera. En un marco, lo primero que dices, no aceptamos el resultado de la carrera, podemos demostrar que Max Verstappen, pero es que... Es muy fácil demostrarlo. No, no, pero aparte, de todas formas, Verstappen deja pasar a Hamilton por otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con el break test, o sea, él empieza a argumentar que pueden demostrar que Verstappen no hizo un break test a Louis Hamilton, es decir que no, pero él le tenía que devolver la posición por otra cosa, que no tiene nada que ver con eso, con lo cual el resultado de la carrera es el que es independientemente de esta acción. No, yo creo que no van a impugnar los resultados, que es lo que podrían hacer, impugnar los resultados. Dicho, no aceptamos varias veces el resultado de esta carrera. No aceptamos, sí, como yo no acepto que me llamen bajito, pero mira, es lo que hay, pero yo creo que no los aceptan, pero se los van a comer, no creo que impugnen los resultados, solamente ahora se están en esa investigación, que es muy fácil demostrar con la telemetría, pisaste el freno o no, la presión de freno se mide. A ver, tenemos, vamos a ver precisamente para, hemos visto varias veces el toque entre Hamilton y Verstappen, cuando Verstappen supuestamente le tiene que dejar pasar, y aquí es donde, voy a mostrar, se ve precisamente como pone tercera. Sí, pero no sabemos si ha tocado el freno, si ha levantado solo, es que cambia mucho, si realmente ha tocado el freno. Pero para dejar pasar, para que te pasen, tienes que meter, no lo sé, no tengo... No, 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 yo creo que ese es el problema, para dejar pasar un piloto, primero no lo haces en la zona más rápida, ese es el punto de 330 kilómetros por hora, más rápido, 326 hacían ayer, no levantas a tercera porque estás pidiendo que alguien te vista por detrás y tener un accidente. Es como, es de sentido común, o sea, sabemos, es muy fácil dejar pasar a alguien, simplemente llegas a final de recta o te apartas en la recta o frenas un poco, te vas ancho y dejas el interior libre. En curva, no en recta, en plena recta en una zona, en un circuito urbano donde hay un carril, o sea, esto es más estrecho de lo que parece aquí, ponte a adelantar por el interior a 326. Él tampoco se aparta al hacer eso, se queda en medio de... No, pero es que está por el medio. Su intención, Clara, es lo que luego nos ha demostrado, es simplemente levantar para que Hamilton le pase, pero luego quedarse pegado a Hamilton para entrar en la recta principal con DRS, porque él ha pasado por el punto de activación detrás de Hamilton y pasarle en la curva uno. Lo que pasa es que quiere ya ganarle la posición una vez se la deje, pero lo hemos visto que incluso en la siguiente ni siquiera se ha esperado, le ha pasado en el interior de la curva. A ver, Toni, explica bien, que yo no sé si lo esperas. De todas formas, yo la imagen, la onboard de Hamilton y el sonido de la onboard de Hamilton, yo creo que también vale mucho. Luego la telemetría será más clara. Él no está acelerando en el momento del impacto, él está levantando, se ve como el coche levanta y de repente el coche de Verstappen pierde velocidad. Con lo cual, o ha pegado una levantada mayor o ha frenado. Vamos a escucharlo. ¿Está levantando? Totalmente. Sí, sí, ha reducido. Aquí hay varias cosas que también hay que decir. A ver, yo creo que no hay intencionalidad para provocar un accidente, que vaya esto por delante, porque si no ya no estamos hablando de la sanción que no ocurre en Abu Dhabi. Cuidado. Pero no estoy discutiendo esto. Yo discuto el sitio, la zona y la peligrosidad de la acción. También atenuado por el hecho que probablemente Hamilton no le han dicho por radio que le tiene que devolver la posición y se encuentra un coche parado en plena recta y duda. Hamilton en el momento que ve un coche por en medio, que es Verstappen obviamente, y duda, tampoco sabe, porque si lo tuviese bien claro, le adelanta a 325 por la izquierda. Lo que tú dices, tienes que devolver la posición, hacerlo ahí, sin apartarte, frenando. Bueno, frenando, reduciéndome da igual. Y además por el medio de la pista. De media de la pista. Porque mira, es equivocado el sitio. Y eso, aunque no hubiese intencionalidad, hacerlo así no merece. Pero Verstappen está cegado porque ve que ese es el sitio para hacerlo de esa manera, para luego tener DRS y atacarle en la siguiente recta. Exacto, eso es eso. Y eso va en contra del reglamento. O sea, si tú cedes la posición, cedes la posición, pero no la cedes en un sitio, que es peligrosísimo, como se ha visto, para adelantar en la siguiente y jajaja, me río del reglamento. No, tú cedes la posición porque has hecho algo mal, para empezar. Y tienes que ceder la posición sin tener ningún tipo de ganancia duradera luego, que es lo que intenta Verstappen. Es decir, Verstappen ya sabía, dice, si en la carrera me pasa esto, le voy a dejar pasar en esta zona para luego con DRS atacarle en la siguiente frenada. Eso es lo que no se puede hacer. Y donde lo ha hecho, fatal, muy mal, porque son los mejores pilotos del mundo que tienen que saber que están poniendo en riesgo la salud, o sea, la integridad física de sus compañeros. Bueno, llamados a comisarios los dos en 20 minutos, hay 40. Y luego, lo que tampoco entiendo muy bien es este victimismo de Red Bull, de que no entendemos, esta es la Fórmula 1, no es la fórmula que queremos, tal. Y yo creo que, oye, os lleváis una sanción, ya veremos si os lleváis más, ya está. No todo vale, es que no todo vale, porque si es que todo vale lo que hace Verstappen, nadie va a adelantar en Fórmula 1, porque cuando le van a adelantar hace rectos. Pero también tengo que decir que venimos de Brasil, donde hubo una acción que no fue penalizada, y ahora podrías decir, oye, ¿por qué le han metido 5 segundos a Verstappen? Si ha hecho un recto en la primera chicane, como hizo un recto en la curva 4 en Brasil, sin penalización. ¿Me entiendes o no? Ahí la CIA tiene su parte de culpa de no cortar por lo sano estas acciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.